No, aquí no, no en este. Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy contento porque por fin podré cumplir una de las promesas que he tenido desde hace muchísimo tiempo. Ya saben que a mí me gusta mucho visitar fronteras y esta vez encontré una frontera que me encantó. Probablemente a muchos la conozcan, probablemente algunos otros no, pero esta también la considero una frontera de las ofertas. Me encuentro nada más y nada menos que en la zona libre de Belice. Llegar aquí es relativamente fácil. Básicamente nada más tienen que buscar la ciudad de Chetumal, Quintana Roo y la zona libre se encuentra muy cerquita. No quise desaprovechar esta oportunidad y pasé a conocer. Este es el ticket que te dan en la entrada. Entrar solamente cuesta $15 pesos por auto. Está muy barato. ¡Vámonos! Ven a la mujer que está detrás de mí bailando allá, la de Rosa. Me dijo que si le compraba un Six, entonces yo podría grabarla con la cámara. Lo cual por supuesto no hice, no voy a comprar cerveza. Se supone que vengo a mostrarles el lugar. No, vine precisamente a emborracharme. Hay todo tipo de tiendas. Esta es como una tienda de electrónica, vean. Vamos a checar precios de ropa, de electrodomésticos y a ver de qué otra cosita encontramos por ahí. Amigos, ahorita se me acercó una persona de seguridad. Me dijo que no podía grabar en general en la zona libre. Es decir, las tiendas en general no las podía grabar. Me dijo que la única manera en que podía grabar era que yo pidiera permiso con los dueños de las tiendas. Entonces, eso voy a intentar hacer. A ver si se puede. Si no, voy a tener que sacar la GoPro y meterla así como que en escondidas porque no encuentro otra manera. Al menos aquí en esta tienda, es una tienda deportiva. Está bastante bonito. La verdad está muy variada. Ahorita me voy a llevar yo dos playeras. Son adidas, están bonitas. Y esta. Si te compras nada más una sola playera, vale $150 pesos. Y por cuatro son $500 pesos. Es como un buen deal. Aceptan tarjetas de crédito. Pero anteriormente me habían dicho que la zona libre era de puras tiendas feas. Que estaba todo sucio. Que no valía la pena. Que no sé qué. Pero yo digo que no. Yo digo que sería cuestión más bien de a dónde van, ¿no? Es una tienda bastante grande. La verdad no se ve nada mal. Abajo es alfombra. Está muy bien exhibido. La verdad es que no puedo grabar así como que muchísimo tiempo como yo quisiera. Desde el principio una persona de seguridad fue a hablarme. Así que esto no va a estar tan sencillo. Pero bueno, voy a hacer todo lo mejor que yo pueda. A ver, chequen. Aquí hay tenis, ¿no? Son Nike, Reebok y demás. Allá hay un letrerillo que dice 3 por $2,100 pesos. O 1 por $800 pesos. Me parece que el costo normal de unos tenis básicos, por decirlo así, es alrededor de $1,500 pesos, $1,400 pesos. La verdad es que hace tiempo quería comprar unos Jordan 11, pero desgraciadamente no lo tienen. Me ofrecieron estos. Estos Jordan. No creo, no creo comprarlos porque no son precisamente de mi gusto. Y estos me los dejaron en un costo de $1,710, creo. El precio en México de unos tenis parecidos a estos, más o menos ronda los, ¿qué será? $2,500 pesos, $3,000 pesos. Quiero dejar en claro que esta es una tienda outlet, es decir, es una tienda donde llega la mercancía de las marcas que a lo mejor no se vendieron anteriormente. Eso sí, tengo que dejarlo claro, ¿eh? Yo compré cuatro playeras adidas por un precio de $500 pesos. Ahorita me van a cobrar. Compré una playera color verde que es idéntica a una roja que compré. Y si no mal recuerdo, esta playera me salió como en $600 pesos mexicanos. Llegando a la casa, las vamos a comparar una a una. Más o menos veo un ahorro respecto a México como de un 40% diría yo, más o menos. Suponiendo que sean mercancías exactamente iguales. Bien amigos, esto me recuerda mucho a una maleta que compró hace mucho tiempo mi familia justamente aquí. Si no mal recuerdo, era exactamente igual a esta. Sí, mucho tardó, dos viajes. Amigos, literalmente me tengo que estar escondiendo para que no me vean grabar. Ahorita estoy en una tienda, como les diré, como de cosas variadas. Hay de todo, hay sartenes. Miren, ahí hay unos cascos de motociclista. Cuesta $425 pesos. Ahí dice que es de Rockstar, pero obviamente se ven muy piratas. La mayoría de las cosas que estoy viendo aquí efectivamente son chinas. He estado viendo camiones que vienen dejando mucha mercancía china. Se nota ahí en las cajas que tienen las letras chinas. Incluso la imagen de Jesús y de la Virgen están aquí en Belice. Y miren, cuestan, hace cuenta esto, $55 pesos. ¿Cuánto cuesta la Virgen? $38 pesos. Son precios, pues la verdad no son una ganga que digamos. Este, en el caso de estas piezas, $295 pesos. Algunos juguetitos. Mira, esto cuesta $18 pesos. Aquí por ejemplo tenemos un juego de herramientas. Cuesta $550 pesos. Aquí tenemos una perica grande. Cuesta $225 pesos. Francamente me doy cuenta que mucha de la mercancía es china. A comparación de los precios de México. Un poquito más barato. Pero bueno, ya sabemos más o menos de en qué va la calidad. Esto está sobre la misma zona libre. Pero es como si hubiera sido un gran, gran incendio que sucedió aquí. Un gran almacén terminó ardiendo bastante fuerte. Por fin me dieron permiso en otra tienda más que está por acá. Es tienda de ropa y al mismo tiempo de electrónicos. Hay prácticamente de todo. Estas bolsitas que están aquí, las que están por acá, tienen un precio de $1 por $200 pesos y $2 por $300 pesos. Más o menos en una plaza comercial te lo venden como en $300, $400 pesos cada una. Entonces ahí sí veo una oferta considerable. La calidad se ve normal. Playeritas a solo $100 pesos. En cuanto a la ropa, yo diría que no es precisamente lo más barato del mundo. Me estoy dando cuenta que varía mucho de tienda en tienda, ¿saben? Hay unas tiendas que sí ofrecen como más calidad. Tienes que buscarlas bien. Tienes que andar y buscarlas bien. Ver por todas partes. Porque la mayoría efectivamente te dan una... Pues te dan prendas de mala calidad. Y otras que te dan una calidad buena, digamos razonable, al precio que estás pagando. Como ustedes saben, existe mucha piratería de marcas, Abercrombie, Adidas, etc. Y pues aquí también igual se ve reflejado mucho, 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 mucho. Aquí van a ver a dueños de locales que son hindús, chinos y así generalmente. Los beliseños como que no son los dueños precisamente de los locales de acá, sino gente extranjera. Esta es la parte de electrónica. Aquí es como un pequeño apartado. La parte donde estamos es como de ropa. Ah, cierran a las 6 de la tarde. ¿Pero es posible ya salir de la frontera o aquí me quedé? Ah, ok. Ok, entonces sí es posible salir de la frontera. Cierran a las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora abre? A las 9 de la mañana están abriendo. Esto está a escasos kilómetros de Chetumal. Está muy fácil el acceso. Sinceramente no les van a pedir ningún documento de acceso. Siempre y cuando sean mexicanos. En cuanto a personas de otra nacionalidad. La verdad no tengo idea. No es posible grabar en las garitas donde entras. ¿Cuánto cuesta una pantalla así? 90 mil pesos. Pantalla de 80 pulgadas. Marca Sharp. Aún no sé el precio en México, pero aquí cuesta 90 mil pesos. Es un buen comparativo. Por cierto, saludos ahí. Grabanse ese Galaxy J2 Core 2018. 3 mil 500 pesos en la zona libre. Desconozco el precio ahorita en México, pero seguramente ustedes ya lo están viendo. ¿Qué tanta diferencia hay en precios en cuanto a telefonía? ¿Estas son camisas? Sí, son camisas así en amigos. Es clon, ¿no? ¿Me imagino? Sí. Sí. ¿Cuántos salí? 200. Solo los de 450. Aquí tenemos la verde que compré. Allá en la zona libre. Esta roja es original. El precio normal de esta roja es de aproximadamente 600 pesos. 500, 600 pesos. Aquí el punto es que esta nos costó 125 pesos. Y esta pues costó más del doble, ¿verdad? Casi el cuádruple. Tiene... Aquí se ve que tiene su etiqueta. En cuanto al logo de Adidas se ve bastante bien. Se siente igual que el original. Los hilos no se sienten desfasados como algunas malas copias. Aquí arriba dice que es hecho en Vietnam. Lo mismo sucede con este. El cuello aquí se siente exactamente igual. La tela... Exactamente igual. Y pues las etiquetas son exactamente iguales. Amigos, ya comparé costuras, comparé la tela, comparé etiquetas. Yo sí diría que las dos son originales. Y esta solamente me costó 125 pesos. Para mí los outlets de marcas originales en la zona libre, sí valen la pena. Y bien amigos, ¿qué les pareció el video? A mí la verdad es que me gustó mucho haber ido por fin a la zona libre. Tenía muchas ganas de querer ir a ese lugar. Y tenía muchas dudas así de que cómo será, será bonito, será feo. Está bonito y está bien ir, yo creo, pero sí vive cerca. Para una persona que vive tal vez demasiado lejos, a lo mejor como que no valga la pena. Te van a estar deteniendo cada rato, van a querer que pagues impuestos, etc. Hablando en pocas palabras, pues los van a atorar si traen demasiadas cosas. Yo la verdad no me siento estafado en cuanto a las playeras. Siento que sí son buenas, son las originales. Ya las chequé por todas partes, hasta chequé minuciosamente las costuras. Y yo siento que sí compré una playera genuina por solamente 125 pesos. Es una super ganga. Igualmente van a encontrar supuestas ofertas, pero ahí sí, la mercancía está super chafa, se ve de volada. Noten la tela, noten la calidad más que nada. En cuanto a telefonía y electrónica, yo siento que definitivamente no. Los precios están muy por arriba, entonces yo siento que definitivamente no. A mi parecer, únicamente iría a los outlets de las marcas que venden ahí. Y nada más, hay muchísimas mejores ofertas en internet, créanme. Y sin ir tan lejos, y en la puerta de su casa. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Esta vez va a ser como dentro de una semana. Y pues bueno, hasta la próxima y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!